En el Colegio Santa Fe de Valledupar se realizó una nueva sesión de Yo Creo en el Cesar, una iniciativa ciudadana que busca promover los valores positivos, la convivencia y el fortalecimiento de las iniciativas positivas en todo el departamento. Hay que creer en el Cesar por su gente, por sus activos ocultos, porque tenemos todo al frente, lo tenemos todo al frente, pero no hemos acostumbrado a no verlo, hay que pensar diferente, hacernos preguntas diferentes. Pedro Medina, director general de Yo Creo en Colombia, dijo que en el Cesar existen muchas potencialidades por explotar y muchísimas cosas positivas por mostrar, y eso es lo que están haciendo este Yo Creo en Colombia. Cuando uno cambia la palabra, uno cambia el pensamiento y uno cambia el proceder. Entonces, en esencia, lo que estamos trabajando es un tema que, eventualmente, esto no es una campaña, es un proceso, va a cambiar la mentalidad del cesarense. La sesión se realizó con los estudiantes de los grados mayores del Colegio Santa Fe y contó con la participación de conferencistas, ambientalistas y expositores que mostraron todas las bondades que tiene el Cesar en materia de gastronomía, medio ambiente, turismo, gente, música y cultura.